Y bien, nos toca hablar de las últimas noticias que hemos estado viendo estas últimas semanas. Esto es Movie Edition, PTY News Edition. ¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yare. Como siempre, le doy la más cordial bienvenida. Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana. Y bien, vamos a empezar con el super box office de Venom, que la verdad es que estoy un poco sorprendida. Y yo creo que todo el mundo está sorprendido con este box office. Es una película que no se esperaba mucho de la misma. Es una película que ha tenido que si críticas buenas, que si críticas malas. Pero bueno, a nivel de taquilla, pues le ha ido muy bien pasándole a películas de la casa de Marvel como Winter Soldier, como Ant-Man and the Wasp, como Doctor Strange. Todas estas películas que te estoy mencionando se quedaron en los 700 y algo millones de dólares en taquilla. Y esta semana, Venom llegó a 822 millones de taquilla. Inclusive, pasándole a Wonder Woman, que llegó a recaudar 820 millones de dólares en taquilla, si no me equivoco. Venom está en 822 más o menos. A la única que no le ha podido pasar, por lo menos del universo de DC, es a Batman vs Superman, que está por, obviamente, 870 y pico millones de dólares. Y, obviamente, de la casa de Marvel, pues no le ha podido pasar que si Avengers, que si Infinity War, obviamente no lo va a hacer. Pues eso no va a suceder. En fin. Esto significa muchas cosas buenas para Amy Pascal y para Sony, ¿verdad? Ya que ellos van a seguir desarrollando este personaje. Sabemos que van a venir secuelas. Supuestamente, en el 2020, si no me equivoco, van a venir dos películas. Una que es secuela y una película que probablemente sea Morbius. Y la otra que es la secuela, obviamente, va a ser la secuela de Venom. Y, nada, esto es algo bueno porque, digo, ya vemos cómo Sony se está metiendo como en el mundo de los superhéroes. Y más ahora con Spider-Man, intro de Spider-Verse, que he escuchado muy buenas críticas. Críticas, inclusive, que dicen que es hasta la mejor película de Spider-Man. Inclusive mejor que las live-actions. Esto tiene, o sea, esto deja mucho que pensar. Y la verdad es que, pues, no puedo esperar hasta ver esta película. Otra cosa que les quería comentar es que The Lion King, el trailer de The Lion King live-action, en que pueden ver mi reacción, pues, porque sí, pues, porque lloré. Se ha, se ha, eh, está en el segundo lugar como el trailer mayor visto en las primeras 24 horas, después, obviamente, de Infinity War, alcanzando 224 millones de reproducciones, de vistas. Infinity War alcanzó las 227 millones de vistas, si no me equivoco. 200, 227, sí, 227 millones de vistas, si no me equivoco. Así que The Lion King se pone, pues, como el segundo lugar en este aspecto. Digo, esto es una película muy icónica de nuestra infancia, de mi infancia, y de la infancia de muchas personas, que hoy en día están por los 30, 30 y pico de años, ¿verdad? Así que, obviamente, por eso es que es una película, y es una película que sirve, pues, para mostrársela a las nuevas generaciones, ¿no? Así que, esta película creo que va a tener mucho éxito de parte de Disney. Y, bueno, pues, solamente quería comentarles esto. También quería comentarles de que se está planeando hacer un remake de Resident Evil. No sé si es remake o algo nuevo, precuela, secuela, lo que sea. Pero, obviamente, lo interesante de esto es que el que va a estar detrás de todo esto, detrás de este proyecto, es nada más y nada menos que James Wan. James Wan está teniendo muy, pero muy buenas críticas actualmente con el Aquaman. Y ya, pues, para saltar, pues, a hablar de DC, la verdad es que la película tuvo una premiera en Londres. Creo que ayer o hasta ayer fue la premiera en Nueva York. Algo así, no estoy muy segura. Pero todo lo que he escuchado de la película ha sido algo positivo. Dicen que es la mejor película de superhéroes después de The Dark Knight. O sea, que para mí, la mejor película de superhéroes es The Dark Knight. Infinity War es una muy buena película, pero para mí, como lo dije en mi review, es un espectáculo. Es el resultado de 10 años de un trabajo inmenso y muy bien hecho de parte de Marvel. Sin embargo, no considero que sea la mejor película de superhéroes. Decir que Aquaman es la mejor película de superhéroes después de The Dark Knight es algo muy, muy, muy grande. Digo, es algo que habría que ver. No creo que sea de esas... No creo que sea así. Sin embargo, hay que verla. No es que no tenga fe en mi gran casa DC, porque ustedes saben que yo soy super fan de DC. Sin embargo, digo, son declaraciones bien fuertes, ¿no? Pero he estado escuchando bastantes críticas y he estado leyendo bastantes críticas muy buenas. Así que, pues, quiero aprovechar la oportunidad para los que me están viendo de Panamá. El 13 de diciembre vamos a tener un evento en Cinépolis de El Dorado, ¿verdad? Donde vamos a ver la película Aquaman y van a ver exposición de figuras de acción de DC. Así que, por favor, si quieren ir, los que me siguen en Instagram, me pueden escribir al privado y preguntarme cómo serían para poder ir a este gran evento. La verdad es que es un evento que va a estar buenísimo y de verdad los recomiendo. Y vamos a pasar a Marvel. Quería comentarles de que esta semana, el lunes y el miércoles, el lunes en la noche y el miércoles en la mañana, vamos a tener varias sorpresas de Marvel. Entre esos creo que va a estar lo que es el trailer de Avengers 4 y también creo que viene un segundo trailer de Capitana Marvel. Así que esta semana para Marvel va a estar muy, pero muy movida y muy interesante. La verdad es que, o sea, a ver, hoy es domingo 2 de diciembre, así que ya saben cuál es la semana de la cole. Le estoy hablando. Así que vamos a estar preparados para ver estos videos y para reaccionar a los mismos, ¿verdad? Y bueno, vienen muchas cosas buenas de Marvel. Ya Marvel va a empezar a hacer su campaña bien fuerte con respecto a Avengers 4. Y también creo que se van a estar anunciando muchas cosas. Lo cual me lleva al otro tema, que es la cancelación de Daredevil, ¿verdad? En Netflix, después de haber cancelado Iron Fist y después de haber cancelado Luke Cage. Yo les quería comentar lo siguiente con respecto a esto. Ok, primero que todo tienen que tener en cuenta que estas series son hechas por Netflix Marvel. O sea, los personajes son de Marvel, ¿verdad? Pero son financiadas por Netflix. Lo cual quiere decir que está bien, las cancelaron. Pero no quiere decir que estas, las primeras temporadas, por lo menos, para ponerles un ejemplo. La primera, la segunda y la tercera temporada de Daredevil vayan a ir al streaming de Disney+. Eso no va a pasar. A menos que Disney compre todos los derechos de esos episodios, ¿verdad? Esos episodios se van a mantener en Netflix. Lo cual te deja, te da a entender que realmente Disney no tiene, no tiene pensado continuar estas series. Lo que Disney supuestamente tiene pensado hacer es introducir a estos personajes dentro de otras series que ellos van a desarrollar, ¿verdad? Y entonces así poder darle vida de nuevo a estos personajes. Pero, ¿por qué digo que no las van a seguir en su plataforma de streaming? Porque no tiene sentido, ¿verdad? Que tengas las primeras tres temporadas en Netflix y tengas que suscribirte a Disney+, para ver las siguientes temporadas. Eso no va a suceder. A menos, vuelvo y repito, que Disney le compre, pues, todos los derechos a Netflix de las que ya se han hecho. Eso es lo que va a suceder. Recuerda que van a venir series como Vision and Scarlet Witch. No creo que los introduzcan ahí porque estos están, o sea, son como que dioses ellos dos. Pero también viene una serie, pues, de Falcon y de Bucky que probablemente puedan introducirlo allí. Falta que digan qué va a pasar con Jessica Jones de Punisher. Ya ellos terminaron de filmar las últimas temporadas, ¿verdad? Acaban de terminar el robaje de la segunda temporada de Punisher y de la tercera temporada de Jessica Jones, si no me equivoco. Y estoy segura de que lo que va a pasar es que apenas los sacan al aire, ¿verdad? En Netflix, obviamente, van a anunciar sus cancelaciones porque, obviamente, Disney quiere estos personajes para poder utilizarlos en otros proyectos más adelante. Y dentro de otros parámetros, dentro de otros shows o historias. Es muy triste porque la verdad es que a mí me encantó la tercera temporada de Daredevil, creo que es una temporada suprema. Creo que es una de las mejores series de superhéroes que existe hoy en día, por no decir que es la mejor. Titans de DC se le parece muchísimo, se las recomiendo si no la han visto. Por ahí le voy a poner aquí mi... Voy a ponerle la tarjeta para que vean lo que pienso de la tercera temporada de Daredevil. Y también le voy a poner la de Titans para que vean lo que son mis reseñas a los episodios que he estado viendo. Pero, como les digo, es bastante triste que hayan cancelado esta serie porque, digo, todo lo que nos dieron en esta tercera temporada fue fenomenal, fue supremo. Y la verdad es que, wow, increíble. Así que, mis amigos, esto ha sido todo por el momento en Movie Addiction News, que no es mucha cosa. Sin embargo, que pues quería hablarles un poquito de estas cosas que hemos estado viendo a lo largo de estas dos últimas semanas. Y ver qué opinan ustedes. Lo que opinen, por favor, me lo dejan en la caja de comentarios. Si les ha gustado este video, por favor, me regalan un like. Por favor, a los que no están suscritos al canal, les agradezco que se suscriban, ¿verdad? Para que puedan tener contenido nuevo cada semana, si es que les gusta pues lo que estoy haciendo, ya saben. Y eso sería todo. Nos vemos en el cine.